La razón por la que Anderchel se convirtió en la principal rival de Demet Özdemir. ¿Conoce cuál es la poderosa razón por la que las famosas actrices no se llevan bien? ¿Una guerra de divas? Las bellas y talentosas actrices turcas Anderchel y Demet Özdemir se han distanciado, y por lo pronto ya no se siguen en las redes sociales. De acuerdo con lo que informan los medios turcos, ¿sabes cuál es la poderosa razón? Anderchel, en tanto, halló el amor en Kerem Bursin, y tuvo una agenda muy apretada entre las grabaciones de Lofi y Cinder, que fue vista en 45 países, ser imagen de varias marcas de moda y posar para diversas revistas. La actriz y modelo, además, tiene interesantes ofertas, que a Demet Özdemir también le gustaría recibir y no ha dudado en hacerlo notar. ¿Por qué Anderchel y Demet Özdemir son rivales? La rivalidad entre las actrices Anderchel y Demet Özdemir se debe a celos profesionales. De acuerdo con los medios turcos, Demet Özdemir decidió terminar su relación con la empresa de gestión, y dejó de seguir a Anderchel en Instagram, debido a que ella recibía mejores ofertas de telenovelas por parte de la misma empresa que ahora tiene contratos con Disney+. Anderchel estaría en conversaciones para protagonizar una de las series originales que Disney+, prepara para su llegada a Turquía, según reportan los medios de comunicación de este país. Tiempo atrás llamó la atención también la expresión de la protagonista del Office in the Air sobre su colega Demet Özdemir. Luego de que Özdemir apareciera ante sus fans con la serie de televisión Mi Hogar Me Destino, Erchel dijo, ¿Existe tal cosa? La talentosa y carismática Özdemir hasta 2020 era la indiscutible reina del género de las telenovelas turcas, pero cuando apareció Anderchel las cosas cambiaron. La actriz de 28 años, que ya era conocida por la telenovela Hayat, Amor sin palabras, saltó a la fama internacional con Lofi Sin The Air y le restó protagismo. ¿Cómo fue la separación de Demet Özdemir y Oguz Sankos? La relación de Demet Özdemir y Oguz Sankos no duró mucho. La actriz, en enero de 2021, contó que el romance había empezado en noviembre de ese año y, desde entonces, se les veía juntos en diversos eventos. La pareja, a mediados de diciembre de 2021, viajó junta a París y aunque colgaron fotos por separaron, lograron callar los rumores de separación y dieron una esperanza a los fans de la popular pareja. Cuando regresaron a Estambul, sin embargo, decidieron separarse, una decisión que parece definitiva, aunque aún no hayan borrado fotos de su cuenta de Instagram. ¿Quién es Demet Özdemir? Demet Özdemir nació el 26 de febrero de 1992. Es la menor de tres hermanos, que se llaman Derya Özdemir y Volkan Özdemir. Se mudó a Estambul con su madre, Aysen Sener, y sus hermanos después del divorcio de sus padres, cuando tenía ocho años. Inicialmente fue bailarina, pero luego descubrió su lado actoral. Debutó como actriz en San Abir Sir Beres Ejim, 2013, y, un año después, destacó en Kurt Zeyt Besura, 2014. El salto al estrellato llegó con Habitación 309, 2016-2017, serie romántica donde interpreta a la ley en Ilme Saran. Luego interpretó el personaje de Alen Kurt Zeyt Besura, y obtuvo el papel de Demet en la película Tutsu Sunu. Más tarde dio vida a Atle en la serie de Star Televisión Silek Kokusu. De 2018 a 2019, interpretó el papel principal Sanem en la serie de comedia romántica turca Erkensikus, Pájaro Soñador junto a Kandiaman. Su gran interpretación fue reconocida con el premio a la mejor actriz en el Murexdor 2019. También fue protagonista de Mi Hogar Me Destino.